Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Debe estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Pagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Tú eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Pagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Tu eres la comida se enfría Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que no te llega ni a los pies y ni parece tu tipo. Muchas fotos de vacaciones por ahí a Tulum, pero sé que tu cora no te hace turun turun. Debe estabas perdiendo el tiempo, que bueno que llegue a tiempo. Baby a mi lo que me faltaba eras tu, tu eres lo mas rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tu estas convencida. Baby a mi lo que me faltaba eras tu, tu eres lo mas rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya estas convencida. Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre. Que la comida se enfría, cuando se descuida. Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre. Que la comida se enfría, cuando se descuida. Y que la comida se enfría, cuando se descuida. Que las rosas que no se las lleva el viento, baby lo siento. Pero el que perdió, mami tu fuiste la que ganó. Tu oigas como un piano que nunca tocó. Y si lejitos nos vamos, y así terminamos. Tomando, bailando, en una playeta sin ropa. Mientras tu cuerpo va nadando. Baby a mi lo que me faltaba eras tu, tu eres lo mas rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tu estas convencida. Baby a mi lo que me faltaba eras tu, tu eres lo mas rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tu estas convencida. Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre. Que la comida se enfría, cuando se descuida. Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre. Que la comida se enfría, cuando se descuida. 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 Gracias por ver el video.